Bienvenidos al nuevo amanecer. Hoy estoy feliz de la vida de poder estar en este lugar mágico donde tengo que presumir que ya soy parte de este equipo, donde les tengo que presumir que estoy emocionadísima de poder venir a brindar un poquito de lo que es Efecto Inspiración a esta gente que literalmente hace magia con estos niños y con estos jóvenes que nos regalan tantas sonrisas, que nos regalan esta transformación profunda. Y hoy está conmigo una mujer que es pilar en esta magia y que es pilar en esto que les estoy platicando de lo que todos los días sucede en el nuevo amanecer. Déjenme les platico un poquito de ella antes de presentar. Es licenciada en Trabajo Social y tiene una maestría en Ciencias de la Familia, siendo consultora de familia y pareja. Actualmente es la responsable del Departamento de Trabajo Social en el Instituto Nuevo Amanecer. Y sin más preámbulo, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Lupita Limón a Efecto Inspiración para el Nuevo Amanecer. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí. Y como tú dijiste, llegas a tu casa. Esta es tu casa también. Gracias, Lupita. Con mucho cariño. Así recibimos a todas las personas que llegan y para compartir todo el amor que tenemos con los niños y con las familias. Es que precisamente de eso se trata el Nuevo Amanecer, de dar amor, de convertir ese dolor que a veces vemos en las familias, en los niños, en esa esperanza que nos da esta magia de la que yo hablaba hace un momento y que se puede ver en los avances de los niños, en las sonrisas de las familias, pero bueno, ya llegaremos a eso. Primero que nada, quiero yo preguntarte, Lupita, para que la gente que hoy nos está viendo o escuchando se pueda como situar en este contexto, que nos platiques un poquito quién eres, cómo naciste, cómo fueron como esos primeros años de vida que yo siempre digo que generalmente nos van marcando. Háblame un poquito de tu niñez, de tu juventud, del lugar de donde eres. Una pregunta inesperada, pero bien hermosa, porque yo creo que realmente es de ellos de parte de todo, o sea, la esencia del ser humano. Yo vengo de una familia de nueve hermanos. Somos seis mujeres y tres hombres. Nosotros nacimos en una ciudad, Ciudad Anáhuac, Nuevo León, a dos horas y media aproximadamente, hacia el norte del estado de Nuevo León, casi que seguí toda la magua daredo. Y bueno, mis papás, que en paz descanse, descansen ambos, hicieron varios esfuerzos con ayuda de familiares también para que nos miramos a vivir a Muerte rey, allá por 1976, 77 aproximadamente. Y pues mi infancia fue como la de cualquier niño, ¿verdad? Y la gran ventaja, yo le llamo ventaja y bendición de tener tantos hermanos, porque aprendemos, convivimos, valoramos lo que es la familia, y eso es sumamente importante. Y bueno, pues con el ejemplo de mis papás. Así fui creciendo, creciendo y creciendo. Una niña muy aplicada, desde chiquita, con mucho deseo de superar y aportar. Ok. Que era el ejemplo de mis padres. Y bueno, llegué a estudiar, o sea, la secundaria, la preparatoria, y luego ya definí por trabajo social, que es mi profesión. Siempre con la intención de aportar a la humanidad, de aportar al ser humano. Entonces, por ahí empezó toda mi intención de poder prepararme para hacer lo que ahora soy, que es licenciada en trabajo social. Y fíjate. Y estando aquí en el nuevo amanecer, pues realmente la vida me llevó. O sea, a seguir especializado en el área de familia, que es el área donde yo tengo mayor injerencia aquí en el nuevo amanecer, en apoyar a las familias. Y fíjate qué interesante esto que nos estás diciendo. Y vuelve a marcar esto que yo siempre digo, que lo que vivimos en nuestros primeros años nos marca y nos prepara para lo que viene después. Tú me dices, vengo a una familia grande. Así es. Y esa familia grande, de alguna manera, creo que te preparó para incorporarte a la familia grande, que es el nuevo amanecer. Así es. Y esto de estar en familias tan amorosas, tan unidas y tan numerosas. Es, creo yo, una bendición que hoy tienes la fortuna de poder, déjame decirlo así, salpicar a toda la gente que tienes a tu alrededor con esas ganas de querer hacer una diferencia. Y por lo tanto, por eso estudiaste lo que estudiaste. Yo quiero regresarme 35 años atrás en tu vida. Y quiero que me lleves al momento en que tú pisas por primera vez el nuevo amanecer. ¿Cómo llegas aquí? ¿Qué te trajo? Y sobre todo, yo lo que quiero saber y lo que más me interesa es entrar en tu corazón y entender qué sentiste cuando por primera vez llegaste. Claro, fíjate, yo estoy convencida de que todos tenemos una misión en la vida. Ok. O sea, muy convencida. Y que los caminos se van abriendo para que esa misión se cumpla. Entonces, yo no tenía idea de que existía un nuevo amanecer para niños con Paralysia Verdad. Yo no tenía contacto directo con personas con discapacidad. Estamos hablando de mis 21 años casi, cuando recién egresé de la Facultad de Trabajo Social, allá por 1988, en diciembre. Y llegué aquí por primera vez en el mes de enero de 1989. Ok. Y bueno, fui recomendada por una persona que trabajaba aquí hace muchos años, Lourdes. Y ella, amiga mía, lo voy a decir porque, la verdad, éramos fans del grupo menudo en aquel tiempo. Sí, la verdad. Y yo digo, ay, por algo, pues, pertenecías a este club y la conocí porque, pues, era abrir el caminito, ¿verdad?, para llegar aquí. Y ella era contadora de aquí y me recomendó, pita, hay un puesto disponible de Trabajo Social. Y yo le decía... ¿Y la que iba a llegar menudo en esto? Pues, porque ella era también fan del club. O sea, se conocieron por... Convivíamos en el grupo, en el grupo de fans. Gracias menudo. Gracias menudo. Te digo, algo pasan las cosas, ¿verdad? Claro. Ella trabajaba aquí en el nuevo amanecer hace muchos años. Entonces, ella fue la que me dijo, hay un puesto disponible. Y yo, ay, pero me estoy graduando. O sea, no importa, Lourdes. Vea la entrevista, a ver qué pasa. Entonces, pues, me gradué en diciembre de 88, siendo pasante. Ok. Y llegué aquí en enero a entrevistarme. Y recuerdo muy bien, recuerdo muy bien, que llegué con mis carpetitas y, pues, con mi carta de pasante, realmente no tenía ni título todavía. Y llegué y me senté en recepción general, junto con tres o cuatro personas más, que también venían a la entrevista, ¿no? Y realmente, platicando con ella, se había pensado, decía, no, pues, traemos nuestro título, dos años de experiencia, tres años de experiencia. Y yo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, así, pues, decía, en esa edad, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, ya, pues, igual, ¿verdad? Voy a apostar. Y así fue como llegué. O sea, me entrevistaron. La primera entrevista, fueron como tres o cuatro personas. Entre ellas, pues, el contador, la persona responsable de voluntariado, el director de aquel tiempo, que es el doctor Humberto Rodríguez, que en paz descanse, también me entrevistó. Y, pues, a las dos o tres semanas me llamaron. Me llamaron para decirme que había sido seleccionada entre las cuatro o cinco personas. Bueno, yo pienso que las que estaban ahí conmigo. Claro. No sé si hayan sido más, pero realmente me dio mucha emoción. Yo, cuando recién me entrevistaron, yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, yo creo que no, que no me voy a quedar, pero bueno, pues, ya la entrevista ya está realizada, me pasaron con varias personas, vamos a ver qué pasa. Pues, aquí estoy. 35 años. Después de 35 años, aquí estoy. O sea, llegué, se me contrató a finales de jago, principios de marzo, y a mí de alta, formalmente, en el mes de abril, el 3 de abril. Y, pues, el 3 de abril es cuando festejo mi 35 aniversario, ahora es en las próximas semanas, en las próximas semanas. Así es. Y bien feliz y bien contenta, Jessica. La verdad, creo, quienes me están escuchando, la verdad, les digo, sí existe, sí existe la misión de cada uno de nosotros. Es importante identificarla y abrir, o sea, tener la apertura, abrir el corazón para recibir lo que nos va marcando el camino. Me encanta que lo digas, Lupita, porque yo soy una creyente de eso. Yo creo que la vida nos va hablando mediante señales que nos van marcando el camino que tenemos que seguir para encontrar esa misión, ese propósito de vida. Así es. Tú dijiste algo muy interesante ahorita que nos platicabas esta historia. Dijiste, nunca había tenido contacto con alguien con discapacidad. Y tú llegas a este mundo, a un mundo de posibilidades distintas, déjame decirlo así, a un mundo diferente al que tú conocías, a entender que existían realidades diferentes, a abrazar diferentes realidades. ¿Cómo es que el haber abierto tu mente y tu corazón a abrazar distintas realidades te llevó a encontrar tu propósito de vida? Y yo quisiera saber cuál es ese propósito de vida que hoy tú tienes tan claro. Claro. Al inicio no fue fácil. No fue fácil como tú bien lo dices, es un mundo diferente que hace años. Ahorita hay más apertura y aceptación para poder conocer un poco más sobre la discapacidad. Pero hace años sí era un poco más complicado y sí fueron grandes retos. Yo no le hablaría de dificultades ni problemas. Yo hablaría de retos para irme entrando a ese mundo. Y al principio creo que es normal el sentir temor, miedo, en la forma en que abordábamos a las familias, en la forma en que podíamos convivir con los niños, respeto a mí, pero realmente fue naciendo en mí una fortaleza que desconocía que la tenía. La verdad, una fortaleza, pues te digo que son caminos guiados para mí por Dios, guiados por Dios y bueno, cada quien, conforme quien crea el universo, energía, no sé, pero para mí por Dios y me fue dando esa fortaleza para enfrentarme a grandes retos desde que ingresé al nuevo amanecer. Y al principio recuerdo, pues tenía 21 años, Jessica, de verdad, y casi creo que quería solucionar todo, todo lo que llegaba y casi creo que le quitaba el dinero a la señora para yo hacer lo que podía hacer, pero poco a poco se va aprendiendo de los límites que hay que establecer como persona, como ser humano porque si nos toca vivir este tipo de situaciones es porque tenemos que aprender, hay algo que aprender a quien nos corresponde vivir, entonces, pues la familia tenía que vivir su parte, yo mi parte como responsable de guiarlas en la atención, entonces, creo que por ahí va el aprendizaje y lo que fue guiando a tomar más fortaleza y experiencia en el tratamiento con las familias y con los niños. y esa fortaleza te dejó claro cuál era tu propósito de vida, cuál es ese propósito de vida. Contribuir desde donde estoy en mejorar la calidad de vida de las personas que están a mi alrededor, hablando de mi vida personal, de mi familia, de mis hermanos, de mis hermanas, yo estoy soltera, yo estoy casada, yo digo que un compañero me comentó alguna vez en la maestría, Lupita, tú te casaste con el no amanecer, entonces, pues estoy casada con el no amanecer y he tenido muchos hijos, muchos, muchos hijos, he sido un padre, una madre estricta, ¿verdad? una madre que tiene que inspirar mucha fortaleza para que se hagan adelante todos los retos de las familias y de los niños, entonces, creo, yo estoy convencida que mi propósito de vida es ese, Jessica, es contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas con las que tengo contacto. Y mira que lo cumples, mira que lo cumples, porque me han platicado de ti, me han compartido un poquito de esa esencia tan tuya que tienes y que hoy puedo ver en el brillo de tus ojos, que puedo ver en tu sonrisa, que puedo ver en esta manera tan tuya de comunicar esto que hay dentro de tu corazón. Yo quiero que si pudieras y nos haces así el honor a toda la gente que nos está hoy viendo o escuchando, si nos pudieras compartir o más bien más que compartir, dar un mensaje a estos niños y a estas familias que te han enseñado la fortaleza. O sea, si tú hoy estuvieras, estuviéramos aquí y tuvieras a estas familias enfrente, que lo tienes todos los días, pero imaginando que en este cuarto estuvieran ellos aquí, ¿qué les dirías? ¿qué les agradecerías? ¿qué es ese mensaje que viene desde tu corazón para ellos que nos pueda hacer entender por qué Lupita hoy quiere estar casada con el nuevo mes? Quiero y sigo casada. Has dicho una palabra clave y que creo que la palabra clave para abrir muchas puertas y para realmente cumplir, cumplir la misión y es el agradecimiento. Mi mensaje para todas las familias que han llegado al nuevo amanecer a través de esos 35 años que he conocido incluso de otras instituciones también hermanas, yo les agradecería bastante el darme la oportunidad de colaborar un poquito desde donde estoy en mejorar la calidad de vida hasta donde sea posible de sus hijos y de las mamás las cuales han tenido toda mi admiración desde que descubrí cada situación que tienen que vivir desde donde están ellos tienen toda mi admiración y mi respeto entonces el dejarme entrar a colaborar como te digo un poquito desde donde estoy en aportar el que sus hijos y ellas nuevas como familia tengan un porca de edad de vida pues es lo que yo de todo corazón quiero manifestar en este mensaje un agradecimiento profundo de todo corazón el permitirme estar llena de amor del amor de todos ustedes del amor de las familias de los niños son angelitos todos que iluminan mi vida mi día yo llego al amanecer y siento siento como como se invade mi ser del amor que ustedes me dan a las familias y a todos mis compañeros la verdad es que es mucha gente la que estoy involucrada para que todo esto sea posible y que no amanecer ha sido para mi una fuente inagotable de amor y esa fuente inagotable de amor o sea es la que se multiplica día a día y ahorita comentabas la palabra magia hay magia pero hay milagros hay muchos milagros que nos llenan de esperanza que nos llenan de fe de que todo sucede por algo en esta vida y que nos lleva a aprender aprender y los que aprendemos pues compartimos compartimos con todo el amor para para seguir mejorando lo que hacemos y seguir trascendiendo como seres humanos creo yo que esa es una parte muy muy importante para mi o sea y que justifica mi existencia y fíjate que afortunados son estos niños que afortunados somos los que porque ya insisto me uno al equipo que afortunados somos en el nuevo amanecer de tener personas tan comprometidas Lupita tú ahorita hablaste de estos milagros en el inicio hablaba yo de la magia que también ahorita lo mencionaste hablas de este amor yo quiero saber cuál es esa importancia o por qué debemos voltear a ver a otros para que se generen esos milagros no solamente en ellos sino principalmente en nosotros porque está comprobadísimo comprobadísimo científicamente ha habido estudios y demás como cuando nosotros tenemos esa capacidad de dar un poquito de nosotros de abrir nuestro panorama de abrirnos a otras realidades de poder abrazarlas de poder involucrarnos de ponernos distintos lentes para ver pues otras situaciones que a lo mejor no conocíamos eso nos abre a nosotros el corazón de una manera increíble y suceden cosas científicamente probadas en nuestra mente que ayudan incluso está comprobado a la longevidad que ayudan al bienestar pero yo diría que principalmente ayudan a expandir nuestro corazón ¿por qué crees tú que es importante que todos los que nos están hoy escuchando se den la oportunidad de voltear a ver a otros? Somos somos seres humanos con una esencia espiritual y alguien decía somos seres espirituales viviendo una experiencia humana entonces realmente yo pienso que para voltear a ver al prójimo se tiene que que experimentar el saber que podemos hacerlo y que tenemos la habilidad y el potencial de hacerlo porque nacimos nacimos en plural o sea no nacimos en un mundo que compartimos con diferentes personas entonces el voltear a ver a otros desde mi experiencia nos alimenta a nosotros mismos terminamos recibiendo o sea multiplicado lo que damos y quienes creemos en el desarrollo de la adolescencia del espíritu pues enriquece se alimenta como ser humano y de ahí se expande la riqueza de toda la base para mí las relaciones con los seres humanos el sentirnos bien tranquilos el sentirnos llenos de bondad de ese privilegio de ese privilegio que tenemos de poder hacerlo sin pensar únicamente nosotros mismos sino que en todas las personas que tienen la posibilidad de 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 tener contacto con nosotros y que podemos apoyar o de que podemos aportar algo a su vida bueno pues todo eso realmente se está aportando a nosotros totalmente se regresa se regresa se está regresando entonces es una experiencia maravillosa de aprendizaje y es que esto de lo que hablas es como en dos días Lupita el nuevo amanecer por supuesto que es un lugar milagroso mágico lleno de amor que ayuda y aporta muchísimo a la sociedad pero que también esta sociedad y estos niños y jóvenes que vienen aquí a recibir esa ayuda aportan a toda la gente que está hoy involucrada para ir cerrando yo quiero que invites a las personas que que pudieran tener como alguna inquietud alguna curiosidad de ayudar de poder entregar un poquito de ellos a otros ¿por qué tienen que venir al nuevo amanecer? ¿por qué el nuevo amanecer es este lugar que va a expandir ese corazón? cuando vemos un nuevo amanecer es cuando el sol va saliendo y hay un brillo de hecho el cielo se ilumina con un color maravilloso el primero naranjita se va agarrándose un color muy muy brillante bueno todo ese brillo se traduce en amor el nuevo amanecer el nuevo amanecer no es porque yo estaba aquí 35 años ¿verdad? pero la verdad es que si ustedes tienen la oportunidad de venir y conocer las relaciones y compartir con los niños y con los colaboradores con mis compañeros con toda la gente voluntaria con todas las personas que se han sumado a la causa del nuevo amanecer estoy segura que van a llenar su corazón de ese brillo estoy segura y ese brillo esa luz realmente es lo que es lo que está iluminando el amor de tantas personas aquí del nuevo amanecer entonces yo los invito a que nos demos la oportunidad yo sé que ese brillo lo podemos encontrar en muchas partes nosotros mismos en nuestra familia pero hablando de aquí de mi lugar de trabajo y mi segundo mi segundo hogar en el nuevo amanecer por tantos años nos daría mucho gusto recibir a todas las personas que puedan venir compartir con ustedes este maravilloso un mundo de amor de tantos angelitos de tantos niños y familias me queda claro entonces es un gran regalo de la vida que aquí está estamos aquí en San Pedro sí este ha venido gente de diferentes municipios estados países y lo recibimos todos con mucho gusto y con satisfacción y colaboran de diferente manera o sea claro que la parte económica es importantísima claro importantísima porque la mayor parte de los niños están becados con una beca importante por la parte de la situación económica de las familias pero eso no ha sido un impedimento para que las familias reciban un servicio de alta especialidad un digno servicio en base de lo que necesitan de primer nivel de primer nivel definitivamente yo entonces puedo decirlo de viva voz o sea si no tienen todavía la fortuna de conocer lo que es el nuevo amanecer vengan porque el nuevo amanecer es de primerísimo nivel en todos sus servicios y en todo lo que ofrece además de estos corazones como el de Lupita que se entregan y quedan ahora si te prometo que la última pregunta Lupita las que se hagan son nada son nada en todo este brillo del que tú hablas que existe aquí en este lugar ahorita hablabas de lo que es un nuevo amanecer de cuando sale el sol de ver esos colores brillantes se puede de alguna manera o de muchas maneras asemejar con lo que se vive aquí en el nuevo amanecer porque a lo mejor las familias llegan con mucho dolor con mucha incertidumbre con cierta obscuridad y gracias a todo lo que sucede aquí llega un nuevo amanecer yo quiero saber cuál es la clave la clave mágica la receta mágica el secreto mejor guardado que ni modo lo vas a tener que revelar hoy para toda la gente que nos acompaña cuál es ese secreto para convertir esa vulnerabilidad en brillo para convertir esa vulnerabilidad en amor en esperanza en ganas de vivir a lo mejor ahorita comentaste algo muy importante porque realmente así recibimos las familias en la mayoría de las familias con una serie de sentimientos encontrados impotencias emociones pues de de diferente tipo entre ellas pues la desesperación la impotencia algunas veces el coraje el enojo y bueno yo creo que la clave la clave que yo he detectado desde donde estoy yo es justamente el escuchar el sentirse escuchados y acompañados ok en lo que están viviendo ok porque realmente eso es lo que la primera parte y que hacemos en mi departamento el trabajo social es escuchar cómo llegaron aquí por qué están aquí qué es lo que esperan del nuevo amanecer escucharlos y luego ya vamos acompañándolos en todo el camino de valoraciones en todo el camino de atención que reciben el nuevo amanecer por todo el equipo de atención multidisciplinaria y yo creo Jessica que esa es la clave sentirse escuchados todo ser humano tiene diferentes necesidades pero una necesidad importantísima es sentirse escuchados y ser parte de que ellos se sientan parte de un mundo que está promoviendo la inclusión que está promoviendo el que ellos fueran parte también de este mundo entonces creo que la clave que yo lo detecto desde donde estoy es sentirse escuchados y acompañados y claro definitivamente la inyección de fortaleza la inyección de sentirse con esa esperanza de salir adelante eso también es muy importante entonces el escucha activa el acompañamiento y esa ese compartir la fe y la esperanza son sumamente importantes totalmente y entonces y aprendido a veces uno piensa me escucha y no llora yo estoy trabajando y estoy claro las emociones se comparten voy a mi casa yo llegaba a mi casa al principio y llegaba llorando llegaba llorando con una desesperación tremenda al principio de mis años de aquí para saber qué más podía hacer porque si si es una desesperación pero poco a poco se va trabajando la parte de la preparación y la experiencia y realmente y creo que también es otra clave es transmitir esa fortaleza a las familias esa seguridad y confianza de que están haciendo lo correcto de que estamos acompañándolas en lo mejor que podamos para sacar adelante a sus pequeñitos angelitos entonces yo creo que ahí reciben la clave de que ellos puedan adquirir esta fortaleza para seguir siendo parte de esta vida dentro o fuera del no amanecer porque este es un espacio en su vida o sea la realidad allá afuera está en sus hogares totalmente lo que tienen que enfrentar día y día está allá afuera y ellos entre más preparados estén pues va a tener mayores herramientas para poder trabajar todos estos retos allá afuera con todas las más personas pero fíjate creo que yo lo resumiría esto que acabas de decir es una fortaleza sensible es una fortaleza que si requiere de ese carácter y de esa determinación pero también requiere de ese papacho requiere de esa palmadita en la espalda requiere decir no vas solo vamos juntos y creo que esa clave de ir acompañados en esta fortaleza y en estos retos que presentan la propia discapacidad de la parálisis cerebral hace que el nuevo amanecer pueda tener este orillo esta luz y esta magia y obviamente esto no sería posible sin personas como el otro así que de verdad que yo te agradezco ese compromiso te agradezco esa misión te agradezco que hoy estés casada con el nuevo amanecer te pido que sigas y que nunca te canses de hacer sonreír a estos niños y a estas familias que merecen ese acompañamiento que merecen esa escucha que merecen esa fortaleza gracias Jessica antes de que me vayas no me agradezco todavía porque no hemos terminado déjame decir de que yo al final de todas las entrevistas me gusta hacer una dinámica donde yo le doy a mis invitados una serie de palabras y les pido que la primer palabra frase pensamiento sentimiento idea emoción lo primero que venga a su mente me lo digan y por qué lo hago porque creo que es una manera de poder conocer bien a Lupita y de poder redondear y concluir esa plática que hemos tenido con un ser humano increíble entregado lleno de luz gracias gracias claro empezamos parálisis cerebral reto generosidad bondad adversidad aprendizaje efecto inspiración amor y más aún instituto nuevo amanecer parque importante de mi vida ella es Lupita Limón ella es esta mujer que hoy viene a compartirnos lo que es su misión de vida que hoy viene a compartirnos esta lucha esta luz esta magia que tiene dentro de ella y que muy importante viene de todos estos niños que son parte de este lugar tan lleno de brillo Lupita ahora sí algún mensaje final algo que nos quieras decir para toda la gente gracias a todos por escucharme gracias a Jessica por tomarse el tiempo de conocernos un poquito más y de dar la oportunidad de compartir con todos ustedes estas maravillosas experiencias que vimos en el amanecer compartimos todo lo que hemos aprendido con toda la comunidad las puertas están abiertas para todos ustedes cuando ustedes desean venir las familias también lo saben los alumnos y exalumnos lo saben que las puertas siempre están abiertas del no amanecer ayúdenos a seguir derramando más amor a seguir compartiendo toda esta luz tan bonita que tenemos en el no amanecer y gracias mil gracias de todo corazón gracias a ti Lupita gracias de verdad por ese corazón tan enorme que tienes gracias por esa sensibilidad por esa fortaleza pero sobre todo gracias por ser Efecto Inspiración gracias gracias Jessica gracias y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue Efecto Inspiración gracias